Creyendo que me querías, que me querías, yo me dediqué a quererte Creyendo que me querías, que me querías, yo me dediqué a quererte Reflexionando en el tiempo y analizando, fue un pecado conocerte Reflexionando en el tiempo y analizando, fue un pecado conocerte Yo que vivía ilusionada y hasta perdí media vida, en adorarte y quererte Pero el destino tal vez la mala suerte, todo lo que había logrado lo pateaste de repente Dándome un dolor tan grande que así me causas la muerte Pero el tiempo te dirá y este noble sentimiento, lo tiraría a la corriente De allá del río que lo arrastre la creciente Si me muero en guayaba o nadando en el agua ardiente Es que un hombre enamorado es corazón inocente ¡Gracias! ¡Gracias! Creyendo que me querías, que me querías, yo me dediqué a quererte Creyendo que me querías, creyendo que me querías, yo me dediqué a quererte Si estás gozando el momento y estás sobrada, espero que lo aproveches Si estás gozando el momento y estás sobrada, espero que lo aproveches Todavía estoy maltrato porque ese capricho tuyo no fue de mujer decente Te felicito, te luciste ante tu gente No te voy a reprochar y no me malinterpretes Si aquí hay algo que cobrar, obrará el omnipotente Pero el tiempo te dirá y este noble sentimiento Lo tiraría a la corriente De allá del río que lo arrastre la creciente Si me muero en guayaba o nadando en el agua ardiente Es que un hombre enamorado es corazón inocente Si me muero en guayaba o nadando en el agua ardiente No te voy a reprochar Gracias.